¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es establecer un propio lenguaje y un propio estilo que sea reconocible. Y lo que es más importante para llegar a un buen resultado es concentrarse en trazar un camino que identifique, que tenga la personalidad de uno, no de otro. Algo de 80 años, Aldo Cesar es uno de los grandes fotografías latinoamericanos. Él fue nacido en Buenos Aires, Argentina, y ha fotografiado el mundo y sus personas con su estilo clásico, lleno y íntimo. Su gran arquivo personal ha construido durante décadas de trabajo, y ha compuesto portraits, límites y viajes. Yo me siento cómodo realmente en todos los planos, porque como típico argentino que soy, hice de todo. Porque este es un país donde realmente como, probablemente falta bastante trabajo en muchos terrenos y la fotografía también. Yo estuve muy centrado en conocer las cosas. Su proyecto más reciente fue una compilación de años de trabajo, chartando la cultura de Gaucho a través de la Argentina. Su exposición fue un ensayo visual de una figura central en la imaginación argentina, y recibió un reconocimiento crítico. El Gaucho es un personaje solitario, pero es un ser muy respetuoso, es muy nuestro, no hay réplica del Gaucho. Fíjense lo que es el cowboy, para comparar algo, ¿no? Te digo, ¿cuál es el arquetipo del cowboy? Es un tipo tirando con un colt en una calle, embarrada en el pueblo, matando al que tiene enfrente. Pero digo, el Gaucho es un tipo pacífico, es buena gente argentina. Se caricaturizó un poco la imagen del Gaucho, ¿no? Y a mí me pareció muy importante cuando yo terminé aquel libro, hice una gran exposición en Buenos Aires, en el Palais de Glas, y me interesó empezar justamente para acá, para que no le dieran la espalda. César's portraits of Gaucho culture took him to all 24 provinces in the country, but he works from his studio in the Argentine capital, a city that continues to fascinate him. Buenos Aires es una ciudad que, en general, todos la queremos. Los porteños tenemos un orgullo bastante oculto de esta ciudad, porque también no es una ciudad fácil de entender, porque, digamos, uno va a Roma, ve el Coliseo, el Foro, el arte por todos lados, las ruinas, los cipreses, etc. Y en París pasa lo mismo, y en todos lados de Europa la historia uno lo rodea, y los chicos están embebidos de la historia y del arte, de la cultura. Pero Buenos Aires es una gran ciudad, y el tema es pescarle la vuelta a la ciudad. Y yo creo que Buenos Aires tiene una personalidad muy atrayente como ciudad, y la marca no hay otra en Buenos Aires, en Sudamérica, ¿no? Y en el retrato, el retrato es una situación muy profunda y es muy tentadora, porque, como decían los hombres primitivos o los indígenas, dicen que uno cuando hace un retrato le roba al alma. Y sí, es cierto, se la roba totalmente al alma y la busca. Uno quiere robarle el alma a la persona que está delante y poseer su imagen, ¿no? Es una cosa muy posesiva. Los hallazgos nacen de... Se establece cuando uno hace un retrato, una comunicación en varios planos. Si es muy famoso, uno sabe quién es, qué hizo, pero no sabe cómo es la persona, y cuando la tiene frente a frente, en cinco minutos se da cuenta cuáles son los rasgos más interesantes de su cara para uno, lógicamente. Y uno va por eso. Por muchos años, César trabajó como un fotógrafo, un trabajo que honó su enfoque para asegurar la fotografía que quiere tomar. Una vez que uno tiene unos cuantos años en esta profesión, sabe cómo acercarse a una persona. Lo más importante es la mente, es la seguridad de que uno puede hacer una cosa. Yo me acerco de dos formas. Me acerco amablemente, pero con la convicción de que lo voy a fotografiar, le guste o no le guste. Pero me reservo esa última instancia. Y en general triunfo en la primera. Pero cuando no lo logro, lo hago por la vía más concreta. La mentalidad también del fotógrafo es muy cuantitativa. Todo el mundo me pregunta cuántas fotos hay en mi archivo. Y yo digo, hay dos millones. Pero no sé, no las puedo contar. Ni tengo ganas de contar. Ni serviría para nada contarlas. Son muchas. Pero que lo bueno es, porque como en todas las cosas de la vida o de la búsqueda de la calidad, pasa por un tamiz muy fino. No hace falta que haya centenares de fotos maravillosas de nadie. Y los grandes fotógrafos de la historia de la fotografía, los cuales vemos un libro, se definen en ochenta, cien fotos. Y los grandes fotógrafos. En flows y en throughs de la que no tienen carnavalidad,